A pocos días de la partida de Armando Manzanero y todos sus hijos ya están como buitres cansando la fortuna. Te contamos qué es lo que está pasando el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Klaus A. Amigos, el pasado 28 de diciembre lamentablemente despedimos a uno de los personajes, uno de los íconos históricos en la música mexicana más importante, no únicamente en este país sino a nivel internacional, Armando Manzaneros. Para nadie es un secreto que este hombre construyó toda una fortuna estando en vida, de hecho luego de su partida toda su herencia estaría valorada aproximadamente en 60 millones de dólares y aquí les viene lo bueno porque ni siquiera se ha leído el testamento y pues todos sus hijos ya andan como buitre tratando de rascar y agarrar unos pesitos bastantes importantes. Sin embargo, pues Armando Manzanero estaba muy consciente que él tenía una familia bastante amplia, no únicamente por más de 7 matrimonios sino también porque tiene más de 7 hijos y sobre todo nietos y bisnietos. Así que aquí luego de su partida definitivamente se iba a aprender el pleito y lamentablemente es lo que está ocurriendo ahorita. Mientras que Armando Manzanero estaba vivo, pues él fue muy organizado y pues hizo un documento donde le dejaba a todos sus hijos, pues propiedades, bienes, dinero en partes equitativas. Sin embargo, lamentablemente aquí Armando Manzanero no incluyó una de las cláusulas más importantes. ¿Qué iba a suceder con todas las regalías de sus canciones que la verdad generan una millonada de pesos anualmente? Sin embargo, Armando Manzanero una de las cosas que dijo estando muy sano fue que él deseaba pues que se asignara un albacea. Esa albacea, según lo quería Armando Manzanero, iba a ser uno de sus hijos llamado Diego Manzanero quien por cierto formó como su mano derecha por más de 10 años. Diego pues conocía absolutamente todas las cuentas, estaba al pendiente de todo lo que hacía su padre y pues Armando Manzanero estando en vida, él pensó que Diego sería la persona ideal para que se encargara pues de agarrar, cobrar esas regalías de cada una de las canciones y por supuesto repartírsela a su viuda María Elena y por supuesto a sus hijas María Elena, también Manzanero y también a todos los hijos restantes. Sin embargo, hay un personaje bastante importante en todo esto es uno de los hermanos quien es nada más y nada menos Juan Pablo quien no confía en las acciones que podría tomar Diego Manzanero incluso ya dijo a los familiares más cercanos que si Diego sale como albacea en el testamento él irá directamente a los tribunales mexicanos a impugnar la decisión de su padre porque realmente él posiblemente tendría pruebas de que Diego Manzanero es una persona que agarra dinerito y pues quizás no repartan las cosas iguales hasta el momento pues esto es lo que sabemos acerca de esta familia recordemos que es muchísimo dinero lo que está en juego aún no se ha leído pues el testamento que dejaría el cantante estando en vida pero si esto ya está sucediendo en este preciso instante imagínense ustedes qué podrían hacer los hermanos si alguno recibe una que otra propiedad más que el otro me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios lamentablemente estamos viviendo este luto tan triste que nos dejó la partida de Armando Manzanero ya que él pues lamentablemente partió a causas relacionadas con la afección respiratoria aunque estuvo pues aferrándose a la vida por más de 15 días lamentablemente esta enfermedad lo venció recordemos que teníamos que respetar mucho a esta persona así que los invito a que nos pronunciamos con un corazoncito rojo para darle nuestras mayores energías nuestro mayor amor a toda la familia los leo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glow y nos vemos en la próxima de 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 la